¿Qué pasa con los porteños y con todos los que transitan en la Ciudad de Buenos Aires? Es el gobierno que ha eliminado los piquetes. Jorge Macri, Waldo Wolf, Diego Kravitz, el gobierno nacional, han tomado este punto tan importante, ridículo, que nos acostumbráramos después de décadas a convivir con piquetes en el 9 de julio. Hace cuatro meses que me piquetes, este es el gobierno que terminó con él. ¿Qué te dice la gente? Porque estaba leyendo un relevamiento, una encuesta que decía la gente empieza a confiar en el gobierno porque reduce la inflación, pero nace otra preocupación, es la preocupación a perder el empleo. ¿Qué te manifiesta la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué necesita la PyME o el kiosco o el comercio de la Ciudad de Buenos Aires o de la Argentina? No, pero eso todavía no está pasando. Las PyME nos están despidiendo y están aguantando. A pesar del momento durísimo, el momento durísimo en relación a no solamente que la economía se empleó, sino además que han aumentado los costos de forma importante. Hoy las prepagas fueron un golpe duro al bolsillo de los argentinos, la energía también, y hay un problema. Pero la PyME no está despidiendo, está demostrando el carácter que tiene, la importancia en una economía y además del material que está hecho. La PyME es resiliente, es fuerte, es valiente, va para adelante, hay una conjetura y una combinación de valores que hace que tengamos que prestarle mucho más atención a la PyME y cuidarla mucho más. Ahora, sí, hay preocupación porque en estos momentos uno va consumiendo sus ahorros, su capital de trabajo y las perspectivas, a pesar de todo esto, son de que la cosa se va a empezar a mejorar. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros, PyME, Eduardo? Sí. Algo que no nos pasaba hace muchos años. Estamos en un momento durísimo, pero sabemos que mañana vamos a estar mejor. Y esto es algo que no nos pasaba hace muchos años. Hace muchos años que nosotros hemos perdido la idea de que podíamos vivir en algún momento mejor. Siempre era ver cómo achicábamos un poco más, cómo en nuestras casas hacemos un esfuerzo adicional, cómo nos dábamos el trabajo que necesitábamos para poder dar un salto de calidad y productividad a nuestras empresas. Hacía mucho tiempo que todos los días estábamos achicándonos un poquitito más, consumiéndonos lo que producíamos, consumiendo nuestro capital de trabajo, consumiendo nuestro futuro. Y ahora, es verdad, estamos quizás en el peor momento de nuestra historia, de nuestra vida económica, y de nuestra referencia de valores. La ciudad de Buenos Aires, cómo se ha posicionado en términos de respeto por las otras libertades, las libertades de quienes toman un colectivo, se suben un auto para trabajar o para ir hasta su oficina. Digo, cómo ha cambiado eso. No tenemos que perder de vista que en estos meses iniciales del gobierno de Mirey, y con muchas coincidencias con el gobierno porteño, se ha logrado que la ciudad no tenga un piquete todos los días. Te das cuenta, Eduardo, bueno, gracias por destacarlo. En combinación, en trabajo conjunto, con decisión política, valentía, pero sobre todo con compromiso con los ciudadanos, con los porteños, y con todos los que transitan en la ciudad de Buenos Aires, es el gobierno que ha eliminado a los piquetes. Jorge Macri, Waldo Wolf, Diego Kravitz, el gobierno nacional, han tomado este punto tan importante, ridículo, que era que nos acostumbráramos después de décadas a convivir con piquetes el año 9 de julio. Hace cuatro meses que no hay piquetes, este es el gobierno que terminó con él. ¿Qué pensás de los sindicalistas hoy en la Argentina? ¿Ganan fuerza con este paro? ¿Los ves con poder hoy? No, yo siento que no solamente que llegan tarde, sino que llegan tarde al paro, llegan años tarde al paro, pero llegan años tarde a la conversación que tuvimos hace un rato, no entienden hacia dónde va el mundo. Creo que los ciega su vanidad y su ambición por el negocio. Se quedaron en el negocio y se olvidaron de la gente, y ahora solamente le hablan a su círculo íntimo y su ombligo, porque la gente le dio la espalda. Ya dejó de creer el sindicalismo, lamentablemente, porque en algunos países del mundo terminas funcionando de forma orgánica con el mundo privado, y es muy necesario para encontrar esos equilibrios, los que hablábamos recién. Pero cuando la soberbia, la arrogancia, cuando el poder, cuando los negocios turbios y el dinero te saca del foco, pasan las cosas que pasan en la Argentina. Es lo que pasó en la política y es lo que está pasando con el sindicalismo desde hace mucho tiempo, y la gente lo ha sido cuenta, no le mienten a nadie. Así que quemarse lo que quieran, pero llegaron tardes.